Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo otro vídeo de Akinators. Hace una semana que Akinators volvió al canal después de... no me acuerdo cuántos días eran ya. A lo mejor fue un año, ¿no? Algo así. Creo que más o menos había pasado un año y siete días. Pues ahora mismo habrán pasado, pues un año. Y catorce días, evidentemente. Así que aquí lo tenéis de vuelta, Nakamas. Sé que os encanta este tipo de vídeos porque dejéis todos un buen like. Así que espero que en este vídeo hagáis lo mismo si queréis que traiga más. Si queréis más Akinators, todo el mundo por favor a dejar un buen like y a suscribiros. Que sé que veis mis vídeos y luego no os suscribís y eso está fatal, eso no es apoyarme. Ya sabéis que es gratis, así que por favor, hacerlo. Pero si os gustan mis vídeos, claro. Así que nada Nakamas, comencemos con Akinators. Vamos a volver a jugar con él. Lo explico muy rápidamente para los que no sepan de qué va esto y son nuevos en el canal. Jugamos con Akinators. Aquel tiene que adivinar un personaje de One Piece. Solamente de One Piece de momento, aunque hay veces que lo he hecho con otros personajes. Y vosotros tenéis que tratar de adivinarlo también. Yo le voy contestando las preguntas que él me hace y tengo que intentar yo que él no lo adivine. Y vosotros pues intentad adivinarlo mientras yo le contesto. Intéptelo un poco rápido para que esto no sea eterno. Pero también os doy pistas y tal para que no sea muy difícil para vosotros que vaya rápido. Bueno, vamos a comenzar ya. Ya tengo pensado mi personaje de One Piece. Así que a ver si lo adivináis Nakamas. Si queréis intentarlo con más gente, con lo que queráis. Con vuestros amigos, a ver quién adivina más. Así que empecemos. ¿Es de género femenino mi personaje? No. ¿Tiene un canal de YouTube? No. Aunque no le iría mal, yo creo. ¿Es una persona real? No. ¿Lucha contra el mal? Vamos a decir no lo sé, que es una respuesta neutra. Porque realmente no se sabe. ¿Sale de un videojuego? Sale de una serie, pero en un videojuego sale. Entonces vamos a decir no lo sé, por si acaso. ¿Ha participado en alguna película? Sí, pero claro. ¿Está relacionado con el mundo de Marvel? No. ¿Sale de una serie japonesa? Sí. ¿Sale en Dragon Ball? No. ¿Enamorado de Nico? No. ¿Se le conoce como el zorro? No. ¿Tiene un canal de noticias? Tampoco, Nakamas. ¿Se hizo famoso gracias a Instagram? Me da que no, eh. ¿Es conocido por su apodo? No, yo creo que no, pero tiene apodo. Ya os lo digo. ¿Es conocido por la canción Sopa de Caracol? No sé cuál es la canción, pero no. ¿Actúa en películas italianas? Tampoco. ¿Hace trap en catalán? Tampoco. Si ya me has dicho que es de una serie japonesa. ¿Es de Pokémon? Tampoco. ¿Está relacionado con Naruto? No. ¿Es un ogro? Tampoco. Últimamente, desde que ha vuelto a Kinecto, le veo como más fariona que sí. Le veo como... O sea, el personaje que estoy haciendo ahora, Nakamas, vosotros lo vais a adivinar. Él también debería de adivinarlo. Pero le está costando últimamente llegar a la conclusión, eh. Esto tampoco. ¿Ha matado a alguien? Vamos a decir, no lo sé. ¿Tiene pelo negro? No, Nakamas. Eso es una gran pista. No tiene pelo negro. ¿Utiliza ropa? Sí. ¿Va a la escuela? No. ¿Toni, Tony Chopper? Pero bueno. ¿Así porque sí? Pues no es Chopper. A ver, ha habido pocas pistas. No podéis pensar que era Chopper, pero no lo es Nakamas. Pero me sorprende que tire por One Piece. Muy raro. ¿Continuamos? Porque no es Chopper. ¿Poseo un gato? No. ¿Es de héroes en pijama? No. ¿Es bueno? Sí, es buen tío. ¿Es grosero? No lo sé. Yo creo que no. ¿Lucha con una espada? Tampoco. ¿Le conocen como tiburón? No. ¿Es rubio? Tampoco Nakamas. Ni moreno ni rubio. Tampoco tiene pelo blanco. ¿Evoluciona de Pikachu? No. ¿Lleva una armadura? ¿Lleva una armadura? No. No lleva una armadura. ¿Es padre? No. ¿Tiene pelo? Sí. ¿Es un marinero o un pirata? Nakamas, ¿estás importante? Sí. ¿Puedes ver a tu personaje? No. O sea, se refiere a en persona. ¿Tiene pelo verde? No. Es muy fácil, ¿eh? Es un personaje de One Piece. No tiene pelo... O sea, no es moreno. No es rubio. No tiene pelo blanco. No tiene pelo verde. ¿Sale una serie de televisión? Sí. ¿Es una mujer? No. ¿Está formado por un rayo? No. ¿Es un tripulante de barco de Luffy? Sí, Nakamas. Así que... Así que creo que ya lo tenéis. O sea, es de la banda de Luffy. No tiene pelo verde. No tiene pelo negro. No tiene pelo rubio. Así que bueno, ya sabéis quién es. Esto... Uy, lo he leído, pero no... Menos Luffy. ¿Lleva armas? Sí, lleva armas. ¿Tiene nariz grande? Sí. Pero no es Usopp. ¿Lanza explosivos? Es que si o sí. Sí lanza explosivos, pero no es Usopp. Así que voy a decir que no, porque tira para... ¿Usa tres espadas a la vez? No. Usopp. ¿Que no? Creo que la he liado. Creo que se ha confundido por decirle eso. Pero es que el otro personaje de los Diego también tiene nariz grande. O sea, no es su rasgo principal, pero... Lleva más cara. No. Es capitán, no. Parece un animal, no. Nakamas la he liado, eh. Nakamas la he liado. O sea... Creo que ya sabéis todos quién es, que es Franky, pero no sé qué ha hecho, pero... No ha llegado a él. Bueno, bien rápido, así a ver si lo adivina. Me parece que se la he liado muchísimo, eh. O sea... Me está haciendo preguntas que no me había hecho antes, y no sé qué he hecho, pero se la he liado un poco. Miradle, ya no sabe ni qué preguntar, que si es un youtuber otra vez. Se la he liado. Yo... Nakamas es mi culpa, eh. Yo creo que he contestado alguna cosa mal, y por eso está así... Diciendo tantas cosas y no llega a que es Franky. Pero bueno, Nakamas, si lo habéis pensado, pues era Franky. Pero vamos, que era fácil. Le he dicho que no era rubio, ni el pelo blanco, ni verde. Y encima es del palco de Luffy, pues... Me he confundido. O sea, le voy a decir esto que es Franky y tal, pero vamos, que me he confundido. Le he liado. Bravo, me lo has puesto difícil. Yo creo que se lo he puesto difícil porque lo he hecho yo mal. Pero bueno, vamos con otro Nakamas, que va a ser un poco más difícil, aunque aquí la haya liado. Vale, Nakamas, ya he pensado en un personaje. ¿Y es femenino? Sí, es un personaje femenino. No es youtuber. No es una persona en la vida real. Sale... ¿Es de una película? Vamos a decir que no. ¿Videojuego? No. ¿Saria japonesa? Sí. ¿Va a la escuela? Que yo sepa, ¿no? ¿Tiene pelo negro? No, Nakamas, primera galampista. Tampoco es rubia. Ya empezamos como antes. No es rubia ni morena. ¿Está enamorado del protagonista? No. No lo puedo hacer, Hanko. ¿Eh? Es de la saga Bad. ¿Ice Cream? No, porque no sé qué es eso. ¿Tiene poderes? Sí, Nakamas tiene poderes. ¿Está relacionada con Naruto? No. ¿Es azul? No. ¿Aparece a Infinite Stratos? Que no sé qué es, pero no. ¿Está destruido? Tampoco. Hace unas preguntas un poco raras, eh. ¿Escribe literatura infantil? No, Nakamas. ¿Es malvado? No lo sé. ¿Puede volar? Sí puede volar. Bueno, aquí ya lo tenéis, Nakamas. Pero no tiene alas. ¿Puede volar y no tiene alas? ¿No es Dragon Ball? ¿No es de los siete pecados capitales? ¿Hizo de padre? No. Yo creo que se ha dado muchas pistas ya con lo de que puede volar, pero no. ¿Tiene pelo rosa? Sí, Nakamas. Me ha destrozado. No sé si lo tenéis también vosotros, pero Nakamas, pero me ha destrozado. Se está vengando de la que le he hecho antes. Mira, mira qué carita. Mira qué carita. Este hombre es feliz. Y este también. Me la ha liado. Ha sido muy rápido. Así que... Así que se lleva la victoria, pero vamos a buscar un personaje nuevo. Vale, Nakamas. Ya tengo un personaje de One Piece. Creo que este también va a ser un poquito complicado. A ver si este es el tercero. ¿Lo adivináis? Imagino que Frankie y Perona la habéis adivinado. Id dejando en comentarios vosotros si pensabais que era muy difícil, si pensabais que era muy fácil. Si lo habéis adivinado o comentad todos al final del vídeo cuántos habéis adivinado. Y antes de hacer la primera pregunta, tengo una pregunta para vosotros. ¿Por qué todavía no os habéis suscrito? ¿A qué estáis esperando Nakamas? Es súper fácil, es gratis. Por favor, bajad, suscribiros. Y continuamos. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tiene un canal de YouTube? No. ¿Es una persona real? Tampoco. ¿Es un personaje de One Piece? ¿Lucha contra el mal? Para nada. ¿Lleva zapatos? Sí, diría que sí. ¿Es malvado? Diría que sí también. ¿No es de una película? ¿Saldrá en un videojuego, imagino? Pero veis que no, por si acaso. ¿Sale en una serie japonesa? ¿Tiene pelo negro? No Nakamas. ¿Estáis viendo que estoy eligiendo? Tampoco es rubio. ¿Estáis viendo que he elegido a todos con colores de cabello raro? Pero bueno. ¿Es de la serie Dragon Ball? Tampoco. ¿No sale en The Witcher? Perdón. ¿No es de Naruto? Tampoco. ¿Tiene pelo blanco? Tampoco, Nakamas. ¿Tiene más de 100 años? No. Pero es mayor, ¿eh? No es tan joven como parece, yo creo. ¿Ha muerto en el 2019? No. ¿Está hecho con Legos? No. ¿Estuvo en contacto con Alice Lidl? No. ¿Se transforma en un monstruo? No. Diría que no. ¿Tiene poderes? Si Nakamas es un usuario de Akuma no Mi. ¿Es italiano? No. ¿Es un usuario de Akuma no Mi que es malvado? Y no tiene ni el pelo rubio ni moreno. ¿Es de Medellín? No. ¿Tu personaje es fiel a sus amigos? Vamos a decir que no. Porque no lo sé. ¿Cubre su cara? No. ¿Isoca? Hostia. Hostia, ¿por qué ha salido Isoca? No sé qué... O sea, ahora mismo estoy pensando en qué he contestado para que me saliese Isoca. Que ya sabéis que me encanta. Estoy viendo ahora Hunter for Hunter. Tengo que subir un vídeo sobre Hunter for Hunter. Porque me está encantando mucho la serie. Solo estoy viendo el anime y me está encantando. Y Isoca es mi personaje favorito. Pero qué raro que salga él. Vale, vais a ver qué personaje es el que estoy pensando en One Piece. Y vais a flipar de por qué ha salido Isoca. Pero es raro, eh. Creo que no he contestado nada relacionado. Pero bueno, lo vais a ver Nakamas. A ver por qué ha salido Isoca. Siguiente pregunta, Nakamas. ¿Tu personaje tiene poderes de agua y fuego? No. ¿Muere en la serie? No. ¿Es un robot? No. ¿Su mejor amigo? ¿Es un marinero o un pirata? Sí, Nakamas. Es un marinero o pirata. ¿Tu personaje pertenece al mundo del vacío? No. ¿Tu personaje tiene jefe? Sí, tiene capitán. ¿Tu personaje conoce a Cameron Dallas? No, diría que no, vamos. ¿Pertenece a los Flowtones? No. ¿Es una flor? Pues no. ¿Está relacionado con Charlotte? Sí, Nakamas. Así que nada, Nakamas. Antes de contestar a esta siguiente pregunta, vas a adivinar por qué he pensado que es tan curioso que me preguntase eso y tal. Y voy a contestar a esta pregunta también. ¿Llevo un sombrero, gorro, corona o boina? Voy a decir que sí. Entonces ya vosotros pensad. ¿Qué personaje relacionado con Big Mom? Es malvado, no tiene el pelo ni rubio ni moreno y tal. ¿Y quién podría ser? Voy a contestar que sí. Me imagino que él ya lo tiene. Así que bueno, me parece muy curioso que haya salido Isoca. Así que es este. Os he dado tiempo para pensar, ¿eh? Este. Ay, pues todavía no lo tiene. ¿Canta rap? No. Tiene una lengua muy larga. Sí, Nakamas. Ahora sí que sí. Charlotte Perospero. Sí, Nakamas. Me parece muy curioso que este tenga apariencia así como tan pálido como de, por así decirlo, un joker, un payaso o, ¿cómo se dice? O Candyman, por así decirlo. Que es también rollo misterioso o así payaso, como payasesco, como Isoca. Me parece muy raro que los haya relacionado. No sé qué habré contestado para que salga eso, pero bueno. Ha salido Isoca y ha salido Perospero, así que ha adivinado a Perospero. Y hay que decir que ha adivinado a todos Nakamas porque en la primera yo creo que ha fallado porque creo que yo he contestado algo mal. No sé, luego editándolo veré, pero creo que yo he contestado mal. Así que Nakamas, este era el último de Estésperospero, creo que este es fácil, lo podéis adivinar. Y espero que el vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, ya os lo he dicho, por favor, dejad un buen like, más que nada para hacerme saber a mí que os gusta el vídeo. Parece una tontería, lo decimos todos los youtubers, pero si no dejas el like, nosotros no tenemos la forma de saber cuánto te ha gustado el vídeo. Porque puede haber miles de personas que les ha gustado el vídeo, pero si no le muestran dando un like, nosotros los creadores de contenido no podemos saberlo. Puede haber muchísimas personas que les guste el vídeo, pero si no comentáis o dais un like, pues no podemos saberlo, Nakamas. Así que nada, Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo, creo que será la peor pelea de cada arco, o si no a lo mejor traigo algo de análisis de derrotas o de victorias, no sé, lo vamos viendo. Así que nada, un saludo, Nakamas. ¡Gracias!